Para que se derogue del Código de Familia la autorización de los matrimonios infantiles. Actualmente nuestra legislación en el Código de Familia, en los artículos 12 y 14, establece de manera contradictoria que las niñas, las menores de 18 años, pueden contraer matrimonio si están embarazadas. Cuando por otro lado en la legislación penal se establece que cualquier relación con una niña será considerada una violación. Entonces por un lado decimos que si sale embarazada es porque la han violado, pero en el Código de Familia le damos la potestad a los padres y madres de autorizar que se casen con el violador. De tal forma que esto viola los derechos de la niñez y la adolescencia a una vida libre de violencia y viola sus derechos fundamentales a su integridad física y moral. Entonces este día hemos presentado esa pieza de correspondencia para que sea estudiada en la Comisión de Familia. De igual forma las organizaciones de mujeres han enviado hoy una nota a la Comisión de Legislación y puntos constitucionales pidiendo que se acelere la pronta aprobación de la reforma al artículo 133 del Código Penal. En relación al matrimonio infantil, bueno, no sé si habría que cabildear, pues si hay algún ingrato aquí que está de acuerdo. Más creo que fue un error por omisión que se dejó en el Código de Familia. Yo espero que este punto sea de fácil resolución. Y si no, ahí vamos a conocer a los pedófilos, porque no puede ser que estén apoyando que se facilite la impunidad de los violadores por la legalización del matrimonio infantil. Hemos presentado hoy una pieza de correspondencia para que se agilice la despenalización del aborto en el Código Penal, en el artículo 133, porque no es posible que El Salvador, uno de los países latinoamericanos, carguemos con el estigma que somos la única, que no tenemos, como se llama, legislado, que por las cuatro causales que tienen que ver con la vida y salud de las mujeres, las mujeres estén condenadas a 40 o 50 años de prisión. Por lo tanto, este día que se conmemora la lucha de las mujeres a nivel del mundo, estamos exigiendo aquí a la Asamblea que se acelere y se apruebe esta reforma.